Aquí empieza Vive Feliz, con Mariuli Galván y el Padre Bernardo. ¡Vive Feliz! Una alternativa para ayudarte a ti y a tu familia. Media hora llena de noticias, orientación, entrevistas y más. ¡Vive Feliz! Un programa de la diócesis católica de San Diego para apoyar a las familias en la región. ¡Inición! Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ay, empecé poquito antes. Me ganó la emoción. Empecé antes de que se callara el audio, ¿no? El señor del intro de la grabación. Pero bueno, ¡hola! ¡Bienvenida! Bienvenido seas a una emisión más de este programa. ¡Vive Feliz! Espero que te la estés pasando muy bien. Medio desvelado, me imagino. Quizás, si eres como los que yo, como yo, de los míos, muy probablemente estás despierta, despierto, porque hay que trabajar, ¿no? En mi caso, no, 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 que tengo, vengo de raíces mexicanas, no, 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 me tocó salir precisamente porque hoy había trabajo y soy terrible para las mañanas, para empezar el día temprano. Y dije, no, me la tengo que llevar light. Sí, sé que muchos son valientes en el sentido de que dicen, yo me levanto, no, pase lo que pase, ¿no? Y se desvelan, se pueden dar el lujo de pasarse un poco. Pero bueno, independientemente, aquí estamos. Estamos arrancando un programa, una emisión más de Vive Feliz. Vive Feliz es un programa de la Iglesia Católica en San Diego. Espero que te la estés pasando muy bien, aunque sea ya tempranito. Y te quiero invitar a que te quedes con nosotros, porque como ya es costumbre, vamos a tener un programa muy entretenido. Vamos a estar hablando de un tema interesante sobre precisamente las fricciones matrimoniales. Un tema que, bueno, luego no puede faltar. Situaciones, eventos, momentos que salen en la vida diaria. No quiere decir que las cosas estén mal necesariamente, pero bueno, siempre es bueno tener algunas herramientas para saber cómo lidiar con estos problemas. Sin embargo, vámonos con nuestra... Eso será dentro de la segunda mitad del programa. Ahorita decíamos, vámonos con la siguiente sección, la primera sección del programa del día de hoy, que son las noticias. Buenos días, yo soy el Padre Bernardo. Arrancamos con el programa de hoy. Buenos días. Y bueno, comenzamos tristemente con las noticias un poco preocupantes. Y es que la situación de los migrantes liberados por las autoridades se volvió aún más complicada en estos últimos días. Por cuatro años, el Estado de California había estado apoyando o había apoyado económicamente albergues para recibir a los migrantes legalmente en el país, solicitando asilo y ayudarlos a reunirse con sus seres queridos. La organización de la Iglesia Católica, de nombre Caridades Católicas, precisamente, opera algunos de estos albergues en los condados de San Diego y el Valle Imperial. Provee a los migrantes un techo y comida, mientras coordina su transportación para reunirse con familiares o amigos en otras partes del país. No más así, brevemente, esta organización ayudó a más de 250 mil migrantes de 131 países, pidiendo asilo durante este periodo. La mayoría eran madres con niños. Hubo un cambio muy grande en todo esto a partir de esta semana, y es que el Estado recortó su apoyo económico a los albergues por un 50%, porque enfrenta un déficit en su presupuesto. Esto forzó a Caridades Católicas a reducir el número de camas disponibles en los condados por un 50%. Por ende, ahora tiene capacidad solamente a un total de 800 camas o personas al día. Y por este motivo, tiene que restringir un poco más todavía los servicios, ya que se enfocará solamente para personas vulnerables, como madres con niños, ancianos, mujeres embarazadas y discapacitados. A su vez, las autoridades migratorias comenzaron a liberar a migrantes en las calles de los condados varios cientos por día. No tienen recursos, no conocen a nadie y no hablan inglés. Esto está creando una crisis humanitaria. Caridades Católicas solicita voluntarios, donaciones de ropa y zapatos y fondos para continuar su apoyo a estos migrantes. Puedes visitar la página de internet de ellos para más información. La página es ccdsd.org. Caridades Católicas de San Diego. Por otra parte, las autoridades sanitarias del condado anunciaron que un total de 360 personas lamentablemente perdieron la vida por suicidio en el 2022. Casi una persona al día. La tasa de muertes incrementó 7% para niños y jóvenes adultos de 10 a 24 años. La Iglesia Católica ofrece apoyo y acompañamiento para individuos y familias enfrentando enfermedades mentales. También provee información sobre recursos disponibles en la comunidad. Infórmese en la página sdcatholic.org. Y antes de terminar la nota, un pequeño recordatorio. Cualquier persona enfrentando una crisis mental puede sencillamente marcar el número 988 para recibir ayuda 24 horas al día. El número nuevamente es 988. Cambiando el tema totalmente, la Iglesia Católica de la localidad se prepara para la ordenación episcopal de dos sacerdotes el jueves 28 de septiembre. Tras la ordenación, los obispos auxiliares Felipe Pulido y Michael Pham se reunirán al obispo auxiliar Ramón Bejarano para servir a los 1.4 millones de católicos en la diócesis de San Diego bajo el liderazgo del cardenal McElroy. La ordenación será una gran celebración no solamente en los condados de San Diego y el Valle Imperial, sino en comunidades católicas en todo el oeste y más allá. Monseñor Pham ha servido en la diócesis de San Diego por 24 años y actualmente es el párroco de la Iglesia de El Buen Pastor. Monseñor Pulido servía en la diócesis de Iáquima en el estado de Washington. El Papa Francisco los nombró obispos en junio. La misa de ordenación será transmitida en vivo a partir de las 2 de la tarde por la página web sdcatholic.org. Y bajo un tema muy parecido, hablando de obispos y el Papa Francisco, precisamente el Papa nombró a Monseñor Enrique Sánchez Martínez como el cuarto obispo de Mexicali. El originario de Durango tiene 63 años. Desde el 2015 ha desempeñado su labor pastoral en la diócesis de Nuevo Laredo, hasta su nombramiento a obispo de Mexicali el pasado martes. Finalmente en octubre las parroquias católicas en San Diego y el Valle Imperial invitarán a todos los fieles a participar en diálogos para compartir sus experiencias con la Eucaristía y cómo compartir este regalo con otras personas. Al igual que el año pasado, los diálogos serán en español, en inglés y en vietnamita y adaptado a los jóvenes. Cada parroquia llevará a cabo los diálogos en días particulares, así que se insta a todos a inscribirse lo antes posible para poder participar. Estas sesiones son parte de una gran consulta en curso que se llama Sínodo, que se realiza entre católicos en todo el mundo. La meta es desarrollar una cultura en la iglesia, en todos sus niveles, que invita a la participación de todos en los temas importantes. Para mayor información, puedes visitar la página en español sdcatholic.org. Bueno, y por último, como siempre, te invitamos a que, si te interesa, si quieres más información o incluso los enlaces de algunos de los eventos mencionados, visita nuestra página de internet sdcatholic.org. Diagonal, vive feliz. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tumbas de amor. Viene trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, semprando tu paz y que no alcanza a un mundo cargado de ansiedad. Viene trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz. Deseo de un mundo cargado de ansiedad. Deseo de un mundo más humano que hable del bien y la verdad. Viene con alegría, Señor, cantando bien, ven con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. ¡Mira nada más! ¡Qué bonito! ¡Qué bárbaro! No, era un clásico. Esas canciones son clásicas dentro de la misa. Pero bueno, buenos días y apenas nos estás sintonizando. Esto es Vive Feliz. Yo soy el Padre Bernardo. Y bueno, ya terminamos la sección de noticias. ¡Vámonos con el tema del día de hoy! Y es precisamente... Bueno, no es precisamente esto. Vamos a hablar un poco sobre las fricciones en el matrimonio. ¿Por qué? Bueno, te comento. Siempre, siempre, o bueno, al menos casi siempre. Oh, que la decídese, ¿no? Eh, casi siempre tenemos la mala costumbre de cometer este error. Garrafal incluso me atrevería a decirle. Un error muy grande. Que es el pensar que la vida debería existir sin problemas. Que deberíamos vivir, vaya, sin problemas. Incluso hasta lo asumimos. Y bueno, es que sí es cierto. Todos quisiéramos. Todos quisiéramos vivir sin problemas, ¿no? Pero muchas veces llegamos al nivel en que lo asumimos. En esta vida no debería yo de tener problemas. No merezco. No lo... No he hecho nada. Tengo fe. O simplemente soy buena persona, ¿no? Incluso. Vamos a ponerlo de este modo. Incluso. Para el católico, sobre... Para el que cree en Dios, ¿no? El católico, perdón. Incluso. Para el que cree en Dios, la religión que sea mientras rece. Incluso podemos ver que esa es la raíz de muchas de las oraciones. O quejas, ¿no? Cuando rezamos a Dios. Cuando estamos en el momento de oración. Esa es la raíz. Esa es... Esa es muchas veces la intención de nuestras oraciones. De nuestras quejas. Tengo problemas, señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Si tú me quieres, cúrame, arréglame, etcétera, 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 ¿no? Por eso digo, muy seguido, casi siempre, asumimos que la vida debe ser sin problemas. Sin embargo, lo cierto es que nunca nada se nos ha dado para tener esa idea. Es más, si no crees en Dios o si no eres católico, si no eres cristiano, bueno, no hay en verdad tratado filosófico, antropológico que diga algo por el estilo. Si eres católico o si eres cristiano simplemente, incluso tenemos que recordar que en la Biblia misma no hay un pasaje, una idea, una enseñanza o una promesa incluso que nos garantice eso, que nos oriente. Es que en la vida la tienen que tener sin problemas. Esa idea nuestra ha nacido por nuestro deseo de tener placer, por nuestra atracción a lo cómodo incluso. Una vida cómoda en la que se me dé placer, se me den lujos, se me dé lo que yo quiero de una manera fácil y sencillita. Pero en verdad decíamos, nunca se nos ha dicho, ni se nos ha prometido ese modelo de vida. Incluso para nosotros los que creemos en Jesús, incluso no dijo más bien Jesús exactamente lo opuesto. Si te gustan las citas bíblicas, está en Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 33. No, en el mundo tendrán tribulación, pero ánimo yo he vencido al mundo. Bueno, esta misma situación, esta misma mentalidad sucede también, digamos, en términos del amor. Puede ser amor con Dios, amor de amigo, de amistad, amor de hermanos o puede ser amor de matrimonio. Lo mismo, asumimos que el matrimonio, la vida de casado, tiene que ser perfecta, me la merezco, me la prometieron. Decimos, no, espérame, 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 no. No, reitero, muchas veces esa idea, esa falsa asunción, nace del deseo de querer una vida cómoda, de querer una vida de placer, de querer una vida de lujos. Por eso regresamos a la enseñanza de Jesús, al versículo bíblico que ahorita comentamos, ¿no? Así como les dije, en la vida en general, se nos prometió al revés, lo opuesto de una vida sin problemas. Se nos prometieron problemas, en la vida tendrán tribulaciones, pero ánimo que yo he vencido al mundo, ¿no? Bueno, así como en la vida se nos prometieron esas tribulaciones, así también abarca dentro del matrimonio. Dijimos hace unos instantes, abarca dentro del campo del amor y esto tiene que incluir a fuercitas el campo del matrimonio. No, vienen fricciones, si te vas a casar apenas, bueno, como novios ya tuvieron sus desacuerdos, ya tuvieron sus malos entendidos, sus fricciones, sus peleitas, sus problemas. Espero que hayan sido peleitas, ¿no? Si fueron peleas más grandes, entonces quizás había que reconsiderar. Pero hubo pleito, el pleito con cierto límite es parte de la relación. Si esto es si tuvieron novios, si ya estás casado, bueno, misma historia. Ya sabes que vienen malos entendidos, ya sabes que vienen fricciones, incluso igual tuvieron, ya a estas alturas tuvieron sus pleitecitos, que igual, reitero. Espero que a estas alturas hayan sido pleitecitos, ¿no? Algo más grave, algo más serio, quizás conviene replantear muchas cosas. Pero, punto y aparte. Ahorita nos quedamos con, ya esto se sabe, ya se ha experimentado, se ha vivido. ¿Qué vienen estas fricciones? Lo malo, y lo que hay que tener cuidado, es cuando estas fricciones desgastan, una relación o más aún, desgastan el amor. ¿Por qué? Porque, lo comento, porque contrario a lo que muchas veces pensamos, el amor sí puede morir. El amor sí puede, pensamos que como ya me casé, ya es mío, es mía, y que ya las cosas van a fluir solitas, ¿no? O pensamos que el amor es eterno. Sin embargo, ¡ay, ay, qué alerta! ¿No? El amor humano, el amor entre dos personas, exclusivamente, sí puede morir. Hay que tener cuidado en que esos pleitos, esos malos entendidos, que esos problemas, que reitero, en todos lados hay, que son hasta cierto punto sanos, son hasta cierto punto, reitero, son parte de una relación. Hay que tener cuidado de que no empiece a desgastar esa relación, porque luego se le pierde un poco el sabor. Se vuelve rutina, y el amor como rutina se vuelve, para la mente humana, aburrida. Ahora, la rutina es aburrida, para el cerebro humano. Nótese que aunque soy cura, no estoy hablando de Dios, estoy hablando simplemente de hábitos humanos. El amor como rutina, como cualquier rutina, decíamos, se vuelve aburrido. Una rutina es algo que hacemos una y otra vez. Una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y a la larga, ya, se le pierde el sabor, se le pierde el chiste. Y eso puede pasar en un matrimonio. Me despierto todos los días a la misma hora, ahí está ella, ahí está él. La misma intimidad, cayendo en la rutina, se vuelve aburrida. Se practica solo por placer, por lo que sea, la conversación, ya no conversamos, ya no tenemos material para platicar, ya no tenemos diálogo, ya no más intercambiamos palabras, una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Aquí es donde entonces el amor deja de ser una aventura, una aventura en la que nos emociona, una aventura en la que nos avienta a hacer más, a hacer más. En la que tenemos, digamos, adrenalina, una aventura en la que, en la que se convierte en un otra vez y otra vez y vamos a hacer esto. ¿Y ahora qué hacemos? Simplemente decíamos, cae en la rutina, se apaga la llama y aburre. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque eventualmente la vida sigue su curso. Dentro de un matrimonio, pues vienen los niños, hay que cuidarlos, hay que hacer sacrificios por los niños, vienen accidentes, tengo que pasar más tiempo en el trabajo, tengo que pasar más tiempo incluso dividirme entre el trabajo y la escuela de los niños. Y todo esto nos baja de la idea perfecta que teníamos del amor, la idea de que todo es un cuento de hadas, un cuento de princesas y nos trae a la dura realidad. Y aquí es donde pueden venir problemas. Por eso es donde la iglesia reinsiste. Regresemos siempre a Dios porque Dios es la fuente. Dios es no nomás es para rezar. Dios te guía, Dios te acompaña, Dios te platica, Dios te ilumina, Dios te nutre.